Apocalipsis. Es un libro muy interesante, pero también tiene algunas cosas que son difíciles de entender. Pero no te preocupes, juntos lo vamos a investigar. ¿Te apetece? ¡Pues vamos a empezar! ¿Quién de vosotros ha leído alguna vez el libro Apocalipsis? ¿Y sabéis dónde está en la Biblia? ¡Sí! ¡Muy bien! Es el último libro de la Biblia y por eso también muy importante para nosotros. Pero también hay muchos símbolos, como por ejemplo el dragón, las iglesias... Y por eso lo vamos a investigar juntos, así que no te preocupes. ¿Empezamos? Ahora os quiero llevar conmigo el pasado, a cuando se escribió este libro. Hace mucho, mucho tiempo. mucho tiempo. Este libro lo escribió un apóstol de Jesús. Apóstol quiere decir discípulo o seguidor. Mucho después de la muerte de Jesús y que Jesús fuese al cielo, encerraron al apóstol Juan en una prisión en la isla de Patmos. Probablemente porque estuvo hablando de Jesús y en ese tiempo no se podía hacer eso. Y mientras estaba allí, Jesús le mandó un ángel con un mensaje especial. Y este es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro profético. Quiere decir que nos enseña algo sobre el futuro. Pero no solamente eso. También nos ayuda a conocer mucho mejor a Jesús. El libro de Apocalipsis no nos da todo el lujo de detalles de lo que va a ocurrir. Pero sí nos enseña que Jesús nos quiere salvar del pecado y que nos ama mucho. Por eso quiere que sepamos lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces Apocalipsis nos cuenta acontecimientos desde el tiempo de Juan hasta el momento en el que vivamos juntos con Jesús en la tierra prometida. Y Satanás será destruido para siempre. Las visiones o sueños que Juan recibió tenían a veces bestias, dragones o caballos de diferentes colores. Raro, ¿verdad? Pero todo esto forma parte de símbolos. ¿Sabéis lo que es un símbolo? Eso te lo voy a explicar ahora. Pues imagínate que ves esta imagen o símbolo. ¿Qué significa? ¡Muy bien! Significa que cerca hay unos servicios. Porque esta imagen es el símbolo para los servicios. Así es como podemos ver en la Biblia también lo que significan los diferentes símbolos. Por eso cuando Juan ve un dragón sabe de inmediato que es un símbolo. ¿Y qué significa Satanás? Porque él se conoce su Biblia muy bien. Y si queremos saber lo que significan los símbolos de Apocalipsis tenemos que buscarlos en la Biblia. Porque todas las respuestas las podemos encontrar en la Biblia. Bueno, ahora seguro que os preguntáis Apocalipsis, Apocalipsis... ¿Pero qué significa Apocalipsis? Pues esa respuesta la vamos a encontrar en la Biblia. Pues vamos a leer Apocalipsis 1, versículos 1 y 2. Y dice así. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel para presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Y? ¿Entiendes un poquito mejor lo que significa Apocalipsis? Bueno, no te preocupes. Lo vamos a ir leyendo paso a paso. Y ya verás que se nos hará más fácil. Apocalipsis, que es como se llama este libro, significa el fin del mundo. Y es que este libro también trata de eso. Pero en otros idiomas se ha traducido como revelación. ¿Sabéis lo que significa revelación? ¡Muy bien! Revelar algo quiere decir hacer saber algo que estaba oculto o secreto, para que todo el mundo lo sepa. Ahora me gustaría saber si todavía estás ahí atendiendo o te has quedado un poco dormido. Te voy a hacer tres preguntas. A ver qué tal. La primera pregunta es... ¿Qué significa la palabra revelación? ¡Muy bien! Sabía que lo ibais a acertar. Aquí va la segunda pregunta. ¿Qué revela el libro de Apocalipsis? A. Todo sobre el tiempo de Juan. B. Todo sobre nuestro tiempo. C. Cómo seguir a Jesús. O D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Y por último, la pregunta número 3. ¿Quién escribió todo lo que oyó y vio sobre Jesucristo? Es decir, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? ¡Qué buenas respuestas! Ya veo que has atendido, ¿eh? Estoy muy orgullosa de ti. Pero, ¿sabes? Si lo que quieres es conocer mejor a Jesús y saber todo lo que hace por ti, este es el mejor libro. Aquí encontrarás todas las respuestas. ¡Qué bien que podamos leer este libro juntos, ¿verdad? La próxima vez vamos a leer más sobre quién es Jesús y todo lo que nos quiere revelar en este libro. ¿Estarás ahí? Yo sí estaré aquí. Pues entonces, ¡hasta la próxima!